Miren aquí el reino de qué es, tequilas, mezcales, de todo. Y él es Roberto, el que tuvo esta sensacional idea de este lugar que es un pedacito de México en ropa. Pero fuiste a México, ¿cómo fue el amor? Nunca fui a México cuando empecé. Pero empezando en 2010, cuando abrí mi bar, aquí en Italia, encontré a Christian, que es mi socio. Hablamos, empezamos a tomar como testing en el producto mexicano. Tenemos que hacer algo. Y así que en el 2014 empezamos a viajar en México, en todo el lado de México. Empezando obviamente en Tequila. Y viajamos hasta, desde Tequila, después viajamos hasta Huaca. Viajamos en camión, viajamos en la noche para viajar desde un pueblo hasta un otro. También sin bañar, también sin vernos. Un poco hippie, digamos. Un poco hippie. Me enamoré así de México. Naturalezas, gente, comida, bebida, arte. Hola amigos de Atípical TV. Estamos en una de esas callecitas típicas del barrio del Trastevere. Uno de los barrios más antiguos, más típicos y más turísticos de Roma. Pero lo que ustedes no saben es que acabo de descubrir, no solo un pequeño rincón de México, pero el reino de una bebida típica de México. Así que vengan conmigo y vamos a ver de qué se trata. Yo les había dicho que esto era el reino de algo. Pues miren aquí el reino de qué es. Tequilas, mezcales, de todo. Y él es Roberto, el que tuvo esta sensacional idea de este lugar que es un pedacito de México en Roma. Bueno, Roberto, yo he dicho que este es como el reino del mezcal de Roma, pero yo diría de Italia. Ahora, tú me tienes que explicar cómo es posible que un italiano se vuelva el rey del mezcal o haga conocer el mezcal a los italianos. Porque, a ver, el mezcal realmente lo trajiste tú. Lo introduciste tú, digamos. Sí, nosotros introducimos el mezcal aquí en Italia, en el mercado de Italia. Yo trabajo atrás de la barra en la industria del bar desde muchos años. Empecé en los años 90. Tequila 100% de agave es muy común ahorita, pero en el mercado de Italia llegó en el 98 solamente, no antes. Antes se tomaba solamente mezcal de tequila mixto o mezcal con gusano. En el 98 probé mi primero tequila 100% de agave. Y me recuerdo cuando me tomé mi primero 100% de agave, me enamoré porque su sabor estaba como, wow, sabor de agave 100%. Y me enamoré. Siguiendo mi vida, mi trabajo, llegué a trabajar en Londres en el 2006, 2007, 2008, cuando el tequila estaba regresando de moda también en Europa. Encontré buena gente que me introducía al mundo del tequila y también me introducí una otra vez al mundo del mezcal. ¿Pero fuiste a México? ¿Cómo fue el amor, no? Nunca fui a México cuando empecé, pero empezando en el 2010 cuando abrí mi bar aquí en Italia encontré a Christian, que es mi socio. Hablamos, empezamos a tomar como testing en el producto mexicano. ¿Hace cuándo? En el 2013 me pedieron de hacer una masterclass en Italia a hablar de tequila y mezcal. Pero al final nosotros no estábamos a gusto porque hablamos de la historia de otras personas, no hablamos de nosotros. Tenemos que hacer algo. Y así que en el 2014 empezamos a viajar en México, en todo el lado de México. Empezando obviamente en tequila y viajamos hasta, desde tequila, después viajamos hasta Huaca. Viajamos en camión, viajábamos en la noche para viajar desde un pueblo hasta un otro, también sin bañar, también sin vernos. Un poco hippie, digamos. Un poco hippie. Como se dice en Italia, Spanca Bestia. Faltaban solamente los perritos con nosotros, pero yo aquí tengo mi perrita que se llama Frida. La tenemos que presentar porque se llama Frida, no es casualidad. Cuando llegué a México, y eso en un momento de mi vida muy complejo, en mi vida personal, me cambió mi modo de pensar, mi manera de pensar, me cambió mucho, me abrió mucho la cabeza. Eso me encantó, eso me encantó. Tenía que buscar eso y ahorita soy Roberto de ahora, gracias a México, ¿no? Con, totalmente creo, diferente, más maduro en muchas cosas. México me cambió, me ayudó, tiene su energía que sigue cambiándome, sigo evolviendo, me sigo evolucionando, creciendo, ¿no? La naturaleza fue importante para mí y también encontrar una familia. Amigos desde Durango, Chihuahua, Huaca, Guerrero, en todo el lado. Cuando viajamos allá, estamos como en casa. Eso es lo que más me gusta. Y después, obviamente, tengo un amor para los productos mexicanos, que son la cultura líquida mexicana. Y también me enamoré totalmente de la comida, su variedad. Me enamoré así de México. Naturalezas, gente, comida, bebida, arte. Oye, parece estar en una galería mexicana. Sí, eso es el concepto. Como le conté, a nosotros gusta el arte. Se enamoramos del arte empezando desde Huaca y después seguimos enamorándose de toda el arte mexicana. Aquí tenemos muchas artes como la más antigua, antes de los españoles, ¿no? Todos los dioses, todo cualquiera será presente. Espero que sean reproducciones. Sí, no, no, lo encontré en mi sitio arqueológico, pero bueno, son reproducciones. Ay, ay, es broma, es broma. ¿Cómo habéis descubierto el mezcal? Es la primera vez, es un amor profundo, gracias a Cristian y a Roberto. Y nos han hecho enamorar. El mezcal es algo especial, es mágico. Dicen que la primera vez que lo probaron fue aquí y que se lo hicieron conocer Roberto y Cristian. Y dicen que es algo mágico, algo maravilloso el mezcal. ¿Cuántas botellas hay aquí? Hacemos alrededor de 800 botellas. Mezcal, tequila, sotol, algún nuevo producto como whisky mexicano, ron mexicano. ¿Ustedes descubren productores y los traen aquí? Los trajemos aquí. Cada botella nosotros fuimos a visitar la fábrica. Cada botella tiene su historia. Cada botella tiene su historia. Qué bonito. Eso está súper chido. Nosotros antes de abrir aquí, viajamos como tres años a México y después abrimos el restaurante. Con el que más me gusta, cuando llegan los mexicanos aquí, se miran y dicen, me parece México. Soy orgulloso de eso, ¿no? Para mí no es un restaurante, no es un bar, es una plataforma de México. Es una puerta para que la gente pueda venir aquí y ver cómo es México para empezar después a viajar a México. Este lugar es una pequeña embajada, digamos, porque comes mexicano, bebes mexicano, tienes arte mexicano, en fin. Y ustedes están tan enamorados de México, que yo creo que ese amor lo transmite. Bueno, ella no es italiana, es francesa. Dice que vivió en México cinco años y medio. Que le encanta el mezcal y que además ahora promueve el mezcal. Hablando con el Consejo Regulator del Mezcal, me explicaron que desde cuando nosotros empezamos a promocionar aquí en Italia el mezcal, el mercado de Italia creció mucho. Están en los primeros diez estados donde se consume, donde se vende mezcal en el mundo. Para nosotros es un orgullo. De que no se conocía a esto. Sí, no se conocía, la gente no conocía a eso. Oye, dime una cosa, ¿qué sigue? ¿Sigue México? ¿Sigue mezcal? ¿Qué sigue? Seguimos viajando, seguimos investigando. Cada vez voy a aprender, cada viaje aprendo algo de nuevo. Porque México está tan grande que se puede encontrar en un pueblo así pequeño, en el medio del nada, un productor o una familia o algo que, wow, te vas a... Me voy a sorprender cada vez, algo de nuevo cada vez. Tenemos un sueño. Estamos platicando para organizar una tienda. Voy a llevar artesanía sencilla que voy a buscar en todo México. Así para promocionar, ayudar enseguida, ayudar a otros mercados, ¿no? Mi sueño final es tener pasapuerto mexicano. Pasaporte mexicano. Sí. Bueno, con la propaganda que le haces a México, yo creo que te lo tienen que dar. Gracias. Oye, pues esta vez la historia es de un italiano en México y no mexicanos en Italia. Pero bueno, es lo mismo. Es el amor por México al final. Así que yo espero que les haya gustado este programa. Y si les ha gustado, no lo olviden, denle clic y suscríbanse a Típica TV en YouTube. ¡Suscríbete al canal!